hola amigos aquí estamos este separando toda la tierra estamos arneando de toda la basura que hemos quemado durante todo un año estamos separando a través de un harnero que hice para que toda esta tierra la acupe yo para el cultivo de mis hortalizas porque esta tierra es muy buena porque como es toda la basura que se quema entonces se quiebra se quema mucho pedazo de ramas y todo eso hace que esta tierra se vuelva rica para el cultivo de las plantas y hice un harnero para arnear toda esta tierra separarla de toda la basura y ocuparla para cultivar mis plantas como tomate, jitomate, lechugas, rabanitos, chiles serranos chiles, jalapeños, para eso voy a ocupar toda esta tierra que estoy separando de toda la basura que se quemó durante todo el año y así aprovechar toda esta tierra que está saliendo por eso estoy grabando para que vean que si uno sabe usarla correctamente no se desperdicia nada y eso es lo que estoy haciendo ahorita en este lugar bueno amigos que tengan feliz día y dios me los bendiga amén